Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiendes la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de pago Que me sepulte allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos machitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos machitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar La luz que me guiaba se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada